¡Llamas y caballeros! ¡Llamas y caballeros! ¡Prepárense para recibir a un grupo! ¡Que hoy llegue hasta aquí! Desde tierras muy lejanas, demostrando su arduo trabajo, con una preparación constante, el poder y la energía con talento desbordado. ¡Llamas y caballeros! ¡Llamas y caballeros! Dale para ti, toma un arsenal con la más fina artillería de poros bombazos musicales Señoras y señores, directamente desde el Tecumate a Catán Osorio, Puebla, México El más perrón, Turijal Norteño Grupo Turijal Norteño Siente las vibraciones que provoca este superlapó Su sola presencia causa el furor de las multitudes Quiero morirme de amor Porque esta muerte es muy buena Quemándote la música a los cuatro puntos cardinales De norte a sur y de este a oeste Con el estilo único e inconfundible Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Turijal Norteño Y esos ojitos que me hicieron suspirar Acércate al escenario, compa Porque aquí está Turijal Norteño Y ahora, todo se simbra Con la presencia de sus integrantes Batería Abel Acordeón Acordeón y teclado Alfonso 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 Bajo José Manuel José Alias El Tío El Tío Alfonso Alfonso El Tío Alfonso Alfonso Deja una bella muy profunda en tu mente, alma y corazón Prepárate para vivir momentos de gran euforia Con el grupo Turquán Norteño Turquán Norteño Iniciamos Un saludo ¡Gracias! 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 Parece que estoy mirando a los ojos de mí Vuela, vuela pa' cariño, pero que a mi vida vuelve Ha de ser portoso, pero tengo que ser verte Allá va, cheperrita Ay, 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 ay ¿Dónde estará? Esos ojitos que me hicieron sufrirán Ay, 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 ay ¿Dónde estará? Esos ojitos que no los puedo olvidar Buenas noches, buenas noches, raza bonita De que se vio de San Andrés, de Tlapagras Por el dar la vuelta de turicano orbeño Esa noche queremos que hagan de venir todos ustedes Aquí estamos para allá La taquilla, la entrada, el alcance de Concillo Tenemos una cantina bien sordida esta noche también Comparen, allá también vamos a invitarlos Tenemos allá las cheras bien frías Y esta noche queremos que se diviertan con ustedes Vamos adelante, el tema se llama Que me lleve el diablo El tema de la mujer es el segundo material Cuarto material de turicano orbeño Dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!